Nuestro amigo Alberto Delgado nos hace una pregunta muy interesante porque hay mucha gente la que tiene problemas de gastritis con el estómago. Buenas tardes Raúl, estoy un poco desesperado de escuchar mil cosas y necesito a alguien que sepa y que me fije. Bueno, me alegro de que te fíes de mí Alberto. Tengo gastritis crónica causada por la bacteria Helicobacter pylori. Ya se ha matado la bacteria pero el estómago le duele mucho. Quiere saber qué suplemento le recomienda y de qué manera de tomarlo. Bien Alberto, efectivamente si tienes la bacteria matada ha dado un gran paso, pero claro, tienes una gastritis crónica. Quiere decir que la mucosa del estómago la tienes irrigada ya de por vida, digamos. En este caso no hay otra cosa que cuidarse, pero esto no te va a impedir tomar ningún suplemento. Te recomiendo suplementos que no tengan una base ácida o que no creen gran cantidad, no creen un pH bajo y gran cantidad de ácido clorhídrico, lo que te inflamaría la mucosa de nuevo y te tendría problemas. Esto lo podrías conseguir con los aminoácidos en forma libre y sobre todo un suplemento que te va a venir genial para mantener la mucosa en buen estado por la erradicación de la gastritis sería la glutamina. Una buena glutamina, bien tomándola siempre en ayuda y después del entreno te va a permitir una película protectora del estómago. Pero los aminoácidos en forma libre es el suplemento en que menos cantidad de ácido requiere para ser digerido y menos el problema te va a llevar a la cama.